Este es uno de los 14 establecimientos comerciales que se adhirieron a la lista de precios acordados con el gobierno provincial. Es decir, tenemos un acuerdo a nivel nacional, que corre para las cadenas nacionales, Changomás, Carrefour y Bea, y en el caso del mayor, esta es una de las sucursales que se adhirió al acuerdo provincial. ¿Cuántos productos estamos hablando más o menos? Nosotros estamos hablando acá de 30 precios, aproximadamente 21 productos en total, con algunas alternativas dobles o triples en caso de algunos productos. ¿Cómo lo identifica la gente? Más allá de que, bueno, podemos ver el cartel, pero ¿cómo lo puede llegar a identificar la gente? En principio, en la entrada, si ustedes han visto, hay un banner donde especifica que el comercio está adherido, además hay un listado de precios en un afiche, y después cada góndola, en el lugar donde se encuentra el precio que está acordado, tiene, digamos, una señaléctica específica que fija... Lo tiene que decir como vemos acá, ¿no? Exactamente, acá dice precios cuidados y el precio. El precio del aceite en este caso. Perfecto. La gente que viene, ¿puede pedir esa lista en el ingreso de cada... Sí, sí, aparte está en una ficha en la entrada. En una ficha en la entrada, si ustedes van ahí, la van a ver, está puesta sobre un, digamos, un pedestal, está puesta la lista. ¿Se va a seguir controlando esto? Porque a nivel nacional se ha visto y se ha hecho la denuncia de que muchos de los productos que están dentro de los precios cuidados, por ahí desaparecen de las góndolas, ¿no? Nosotros hemos, en el caso de los supermercados nacionales, con los cuales tenemos más problemas que con los locales, esto hay que decirlo, hemos intimado el día viernes pasado a las tres empresas a que inmediatamente nos confirmen cuáles son los productos que no se comercializan aquí en La Rioja, que históricamente nunca han venido, pero que están en el listado por una cuestión de formación del listado desde Buenos Aires, que son aproximadamente entre 25 y 30 artículos, que no forman parte de ese producto que tienen las empresas. Y que además comuniquen las faltas puntuales de aquellos que sí se comercializan, pero que por HOB no han podido llegar a La Rioja por un problema de logística o por algún problema de agotamiento de stock puntual. Porque en el caso de que no nos avisen, en el caso de que no hagan alerta temprana, nosotros vamos a considerar una falta a la obligatoriedad de tener el producto en góndola, con lo cual van a ser motivo de sanción.